Entonces quiero que te tomes un momento para apreciar y que veas que no es tan complicado. Si estás viendo este video es porque seguramente tienes dudas sobre cómo llamar los dientes, cuál es la nomenclatura, qué es una nomenclatura, para qué nos sirve la nomenclatura. Entonces en este video te voy a explicar un poquito en 3D cómo podemos utilizar las nomenclaturas dentales y también te voy a enseñar las nomenclaturas de los dientes pediátricos. Como aquí puedes ver, esta es una boquita pediátrica. Entonces te sugiero que te quedes al final del video para que sepas exactamente qué es una nomenclatura y pues cómo utilizarla adecuadamente. Hola, soy Leo, estudiante de la Universidad de Michigan. En este video te voy a enseñar todo lo que tiene que ver con la nomenclatura, pero recuerda que tengo más videos sobre anatomía dental, así que ya he creado un playlist súper grande y diverso. Entonces te sugiero que vayas a ver los otros videos si es que todavía no sabes mucho de anatomía dental. Entonces vamos al video. Para empezar, una nomenclatura es la manera en la que distintas profesiones se comunican. Una nomenclatura no únicamente se va a referir al área dental, puede ser en el área médica, puede ser en el área de ingenieros, de arquitectura. Entonces cada especialidad va a tener su única nomenclatura y es la manera en la que los especialistas, los profesionales se van a comunicar entre ellos para ser más precisos y ser más concisos. Entonces en este caso la nomenclatura nos va a decir cuál es el nombre o cuál es el diente específicamente hablando. Como por ejemplo, ya sabemos que un diente pues se llama incisivo central superior, por ejemplo, pero no sabemos si es el derecho o es el izquierdo, o no sabemos si es el incisivo central superior o inferior. En este caso entonces las nomenclaturas hacen o nos facilitan el proceso de identificación de dientes. Vamos a transportarnos aquí al iPad, entonces aquí como podemos ver que existen distintos tipos de colores, entonces vamos a notar que tenemos aquí un color en rosita, todos estos están en rosita y este es un sistema distinto. Luego tenemos los sistemas que están en verde y finalmente tenemos los que están como en color naranja. Entonces notemos que aquí nos dice que el color rosita pues se refiere a la nomenclatura de palme, a la de FDI, perdón, y aquí podemos notar que los de verde se refieren a la de palmer y aquí podemos notar que todos los que están en naranja se refieren a el sistema universal. Entonces quiero que te tomes un momento para apreciar y que veas que no es tan complicado. En realidad esto no es tan complicado, seguramente vas a tener que ver este video una o dos veces y listo, ya vas a poder entender adecuadamente. El sistema FDI es el más común y es el que se utiliza en diversos países. Me parece que se utiliza en toda Latinoamérica, Chile no estoy 100% seguro, y también se utiliza en India, en los países árabes, se utiliza en algunos países de Asia y en Europa. Entonces en este necesitamos dos dígitos, siempre vamos a necesitar dos dígitos, no es de que vaya a ver el diente uno, eso no existe, siempre son dos. Entonces te explico. Como ya debes de saber, siempre cuando se trata de odontología, odontogramas, radiografías, es como si tú estuvieras viendo una foto, una selfie. Entonces eso quiere decir que el lado, nuestro lado izquierdo, este es mi lado izquierdo, ¿verdad? Miren, este es mi lado izquierdo, pero en realidad representa el lado derecho del paciente y viceversa. Este es el lado izquierdo del paciente, pero en realidad representa mi lado derecho. Entonces la manera en la que yo siempre pienso es que hay que empezar por la derecha. La gran mayoría de la población somos diestros, pues sí, utilizamos la derecha, y la gran mayoría son zurdos. Entonces yo siempre pienso de que, ok, vamos a empezar por la derecha, siempre. Entonces es porque la derecha cuando vas a hacer algo como de fuerza, pues, ok, esa es tu mano derecha, esa es mi analogía, esa es mi nemotecnia. Entonces siempre vamos a empezar por el lado derecho del paciente, no del tuyo. Entonces tenemos que todo este cuadrante, porque cuadrante significa cuatro, vamos a dividir la boca en cuatro. Entonces aquí tenemos un cuadrante, aquí tenemos el segundo cuadrante, perdón, y aquí tenemos el tercer cuadrante y aquí tenemos el cuarto cuadrante, ok. Entonces habiendo dicho lo anterior, aquí tenemos que el cuadrante uno, porque siempre empezamos arriba a la derecha, siempre todos estos números van a empezar con el uno. Aquí tenemos el once, doce, trece, catorce. En el cuadrante dos, porque vamos a ir superior derecha del paciente, del paciente, superior izquierda del paciente, inferior izquierda del paciente e inferior derecha del paciente. Es como si hiciéramos un círculo, entonces no nos vamos a ir de zigzag. Entonces en el cuadrante dos, vamos a tener que todos empiezan con el dos, tenemos el veintiuno, veintidós y veintitrés. En el cuadrante tres es lo mismo, es fácil de entender, empieza, aquí tenemos el treinta y ocho, el treinta y tres, el treinta y seis, y por consecuentemente el cuadrante cuatro, pues todos empiezan con el cuatro. Lo siguiente que quiero que entiendas es que el segundo número pertenece al número del diente propiamente dicho, entonces todos los centrales van a tener el número uno. ¿Y cuál va a ser el número del principio? Dependiendo del cuadrante. Aquí tenemos, mira, el otro, los otros unos, aquí tenemos los centrales inferiores, también son unos. Entonces así nos vamos a ir sucesivamente, todos los caninos van a ser el tres, aquí tenemos todos los tres, mira, de todos los cuadrantes, todos los primeros molares van a ser los números seis, como por ejemplo aquí tenemos el dieciséis, primer molar superior derecho, veintiséis, primer molar superior izquierdo, treinta y seis, primer molar inferior izquierdo, y así sucesivamente. Y ahora te voy a explicar sobre cómo se utiliza con pacientes pediátricos lo mismo, tenemos que dividir en cuadrantes, y vamos a suponer, vamos a utilizar nuestra imaginación, ¿sale? Porque ya sabemos que los pacientes pediátricos tienen cinco dientes por arcada, estoy eliminando estos molares, y vamos a suponer que los premolares son molares, ¿ok? Utilicemos la imaginación aquí. Entonces como ya tenemos el uno, dos, tres, cuatro, ¿qué crees que sigue? Va a seguir cinco, entonces este va a ser nuestro cuadrante cinco, nuestro cuadrante seis, cuadrante siete, y cuadrante ocho. Entonces así está bien fácil de entender. Como ya sabemos que son dientes pediátricos, no va a existir un cincuenta y seis. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico únicamente tiene cinco dientes en cada arcada. Central, lateral, canino, primer molar y segundo molar. Entonces no hay premolares, no hay más de seis dientes. Cincuenta y seis no existe, cincuenta y cinco, el segundo molar superior derecho de un paciente pediátrico. Entonces de esta manera vamos a suponer que el sesenta y uno va a ser el central superior izquierdo de un paciente pediátrico o de una dentición primaria. Entonces así de fácil está. Ahora vamos a hablar sobre el sistema, el universal, y pues este es el más fácil de entender. Básicamente vamos a utilizar el mismo concepto de que empezamos en superior derecho. Entonces recuerda, este es mi superior derecho del paciente, entonces lo vamos a poner con el número uno, y vamos a hacer la misma rotación que hacíamos en el FDI. Vamos a empezar de superior derecho del paciente, nos vamos a ir todo superior, superior, superior. Cuando llegamos al último diente vamos a bajar y nos vamos a regresar, regresar, regresar. Entonces es como un círculo. Eso quiere decir que el número uno va a ser un tercer molar y nos vamos a ir todo, 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 hasta que lleguemos al otro tercer molar del diente superior y va a continuar con el tercer molar inferior del lado izquierdo y nos vamos a terminar en el tercer molar del inferior derecho. Entonces aquí vamos a tener el número ocho y el número nueve, son los dos centrales, porque pues ahí corresponde, no nos estamos brincando en ningún diente, es continuo, es universal, es fácil de entender, es el que se utiliza aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se utiliza a excepción de los ortodoncistas, los ortodoncistas siguen utilizando el FDI. Entonces si tienes planeado venir a Estados Unidos o lees artículos en inglés, es por eso que puede ser un poco confuso al principio y yo todavía tengo este problema de memorización, siempre que tengo que pensar en el 27 me quedo como 27, 27, ok, canino, inferior, derecho. Entonces no es como tan, o a lo mejor porque yo me enseñé con el FDI, pero este todavía como que me quedo como... Entonces tengo que pensar un poquito más. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza con pacientes pediátricos, ok. Entonces de vuelta, vamos a eliminar estos tres porque ya sabemos que no existen ocho dientes en cada arcada pediátrica y vamos a suponer de vuelta que los premolares son molares, ok. En el sistema universal, en el sistema ADA, American Dental Association, básicamente vamos a obstituir los números por letras. Eso quiere decir que en vez de que tengamos aquí números, vamos a empezar con el A y va a ser un abecedario. Entonces el que sigue va a ser el B y el que sigue va a ser el C. Entonces de esta manera es como nosotros... Ficamos súper rápido si estamos hablando de un diente primario o de un diente permanente. Si te dice el diente A, pues inmediatamente ya sabes que es un diente primario. Si te dice que el diente... y te da un número, pues ya sabes que es un diente permanente. Y así nos vamos. Entonces este va a ser el C. El central superior derecho va a ser el D. Y luego el central superior izquierdo va a ser el E. Y así sucesivamente hasta que terminamos aquí con el S y el T. Entonces en los dientes primarios empiezas con el A y terminas con el T. Y ya para finalizar te voy a hablar un poco sobre el sistema de Palmer, pero en realidad este ya no se utiliza tanto. Leí que aún hay dentistas veteranos que lo utilizan, pero pues ya estamos... o se está tratando de cambiar todo al FDI. Entonces va a llegar un punto en el que este se va a decir en los libros. Ok, este se utilizaba hace 20 años, pero ya utilizamos nada más el continuo o el ADA y el FDI. Entonces pues básicamente el Palmer... Vamos a pensar que se parece al FDI, pero nos va a sustituir el primer número por esto. Miren, si se fijan este sería el 11 y el primer número representa el cuadrante. Ah, pues básicamente nos está diciendo que este está en la parte superior derecha del paciente y si se fijan, todo es lo mismo. ¿Si ven? Este. Entonces vamos a suponer que el cuadrante 1 en el FDI equivale a lo mismo a esto. Entonces vamos a suponer que este, porque está en el lado izquierdo, corresponde al cuadrante 2 del FDI. Entonces en el FDI sería... aquí sería FDI y aquí sería Palmer. Entonces ahí corresponde a S. Y de vuelta, vamos a suponer que en el cuadrante 3 del FDI, en el Palmer va a ser esta casita. Entonces aquí vamos a tener esta casita y por consecuentemente aquí este va a representar esto. Entonces de esta manera estamos sustituyendo el número del principio y ya nada más tenemos que colocar el número del diente dentro de la casita. Y el segundo número o el número que vive dentro de la casita está extremadamente fácil, es el mismo concepto. Se empieza la línea media hacia distal. Entonces se empieza de la línea media hacia distal y empezamos por orden numérico. Empezamos por el 1, por el 2, por el 3 y es lo mismo. Los caninos van a ser los 13, los centrales van a ser los 1, los primeros molares van a ser los 6 y los terceros molares van a ser los 8. Entonces es una manera bien fácil de entender. Ya cuando conoces el FDI, ya esto viene como que pura lógica. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? Básicamente vamos a tener el mismo concepto y vamos a seguir jugando con las casitas. Entonces en vez de sustituir con números, vamos a sustituir por letras. ¿Te parece familiar? Sí, así como en el universal. Entonces el central sería A. Bueno, déjame los borro. Esto es para que no haya confusión. Y de vuelta, vamos a imaginar que estos son los molares primarios. Entonces los centrales van a ser el número A. Los laterales van a ser el número B. Los caninos van a ser el número C. Los primeros molares van a ser el número D. Y los segundos molares van a ser los números E. Entonces de esta manera, si nos queremos referir a un segundo molar superior derecho, pues vamos a poner que superior derecho aquí está. Y un segundo molar, pues va a ser el número E. Y de esa manera nos estamos identificando. O por el otro lado, si nos queremos referir a un superior izquierdo, o un central superior izquierdo, pues ya sabemos que todos los centrales van a ser las letras A. Y de esta manera es como vamos a explicar en la nomenclatura de Palmer que estamos tratando con un diente tecido. Y como ya viste, está bien fácil, no tiene mucha lógica. Una vez que entiendes un poquito, ya es como según la naturaleza. A lo mejor tienes que ver este video otra vez, otras dos veces. Pero mientras tanto te sugiero que veas alguno de estos dos videos que están en pantalla porque si lo que quieres es aprender adentro mental, nomenclatura, etc. Este es el canal para estar. Leo Márquez, Odonto Academy.